El Norte.se, toda la información local, nacional e internacional con un solo clic. Fue la canción con la que el caballero de la salsa, Giberto Santa Rosa, comenzó con su presentación ante cientos de personas. El concierto inició a las 4.15 de la mañana y durante una hora, encantó con su voz a los salseros que se dieron cita al autódromo José Tobar en Yahuarcocha. A las 05.20, el caballero de la salsa finalizó su presentación. Los temas musicales fueron cantados a todo pulmón por las personas que no se perdieron la primera presentación de Gilberto Santa Rosa en la Ciudad Blanca. Quienes llegaron a las 20 horas, 8 de la noche al concierto tuvieron que esperar alrededor de 8 horas para la presentación del salsero Gilberto Santa Rosa. Antes del caballero de la salsa, la participación de los grupos como Los Reyes de la Bachata, que desde las 23 horas con 15 minutos hasta las 0.34, le dieron el turno a la orquesta imbabureña Bayana Banda, que empezó con el tema de su autoría, Loco por Volverte a Ver. Los jóvenes de La Bahiana también rindieron homenaje al fallecido José Arroyo con sus temas musicales. Con cobertura de Carl Aguas, imágenes de Álvaro Muñoz, Juan Pablo Ruiz, El Norte Online. PubliNorte, agencia de publicidad y marketing, te ofrece publicidad móvil para que todos te vean. Además, bonificamos tu publicidad en otros medios. Llámanos y te visitaremos. 2-955-495 PubliNorte, agencia de publicidad y marketing.